Afortunadamente, tengo muchos años de experiencia con la selección y casi siempre ganando medallas, y entonces no sabría decirte a quién sabe de verdad esta medalla, este bronce mundial. Todos son importantes y todos cuestan muchísimo, pero es verdad que este torneo, como bien sabéis y como bien sufrimos después del partido de Noruega, que es uno de los partidos más complicados que hemos tenido con la selección, pues sabe mucho mejor. Es verdad también que ante el partido de Dinamarca, que es un final este, que nos quedamos con un sabor así agridulce, porque vimos que éramos capaces de haber podido llegar a la final, pero bueno, ya te digo, todas las medallas que conseguimos son mega importantes para el país, para el balonmano en general de España y bueno, para que la gente se enganche más a nuestro deporte.